¿Dónde está el tío matinal? ¡Mueve el ombligo! ¡Mueve el ombligo! ¡Mueve el ombligo, mueve! ¡Oh, oh, oh! ¡Yeah! ¡Y ya veas que divertido! ¡Solo baila, baila! ¡Caquerito! ¡Mueve el ombligo, mueve! ¡Oh, oh, oh! ¡Mueve como te digo! ¡Solo baila, baila! ¡Todo me dice que todo llena! ¡Que este meneo no se puede guardar! ¡Y soy yo mágico y hay que un fan! ¡Mira que fácil es cantar ser! ¡Achiquitao! 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 ¡Chiquitao! ¡Chiquitao! ¡Mueve el ombligo, mueve! ¡Oh, oh, oh! ¡Y ya veas que divertido! ¡Solo baila, baila! ¡Como tú más que brindes! ¡Solo me dice que todo llena se va a dar esparasas! ¡Solo me dice que todo llena se va a bailar así! ¡Con eso es lo que te digo! ¡Achiquitao! ¡Chiquitao! ¡Achiquitao! ¡Chiquitao! ¡Achiquitao! ¡Chiquitao! ¡Pau, pau, pau! ¡Y tú me dice que pa, que pa, que pa, que pa y le bailar! ¡Y yo te digo que no puede, no puede, no puedo parar! ¡Mueve el ombligo, mueve el ombligo, mueve, oh, 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 yeah! Una mañana me pongo a bailar, la mañana me pongo a bailar, la mañana me pongo a bailar, la música es mi vida y no voy a cambiar, me guispo así, me guispo así, me guispo hasta, delante del espejo lo que más me da. ¡Achiquitao! Así, 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 como me gusta moverme así, 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 como me gusta moverme así. ¡Mueve el ombligo, mueve, oh, 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 yeah! ¡Y a ver qué divertido, solo baila, baila! ¡Mueve el ombligo, mueve, oh, 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 yeah! ¡Mueve bien como te digo, solo baila, baila! ¡Crystel, mueve el ombligo!